Les damos la bienvenida a un nuevo resumen de Nana. Ya van 11 partes resumiendo esta historia y recién ahora, por fin, se nos revelará un misterio que tenemos casi desde el inicio de la serie. Misato Wehara, ¿cuál es tu verdadero nombre? Es un secreto. Sí, en este resumen sabremos por qué la fan de Nana se cambió de nombre y por qué justo, justo utiliza el mismo nombre que la media hermana de Nana. También tendremos un tenso encuentro entre Misuzu, la madre de Nana, y Hachi. También tenemos un resumen del capítulo especial de Nobu, en donde veremos un poco de su pasado y cómo se hizo amigo de Nana. Y para finalizar, en esta parte también vamos a dar por primera vez una teoría. Sabemos que es muy pronto para dar teorías, pero no nos podemos resistir, empezamos a tener mucha información. Ahora sí, empecemos con el resumen. Misato, la verdadera Misato, la media hermana de Nana, es convocada a la fiesta VIP de los Blast, una a la que solo pueden ir los verdaderos fans. Anteriormente vimos cómo Nana Nobu y Shin decían que tenían deseos de hacer una fiesta en agradecimiento para los fans más fieles, para esos que están desde los inicios de la banda y que siguieron siendo sus fans a pesar de todos los escándalos. La cuestión es que Misato y su amiga fueron convocadas. El problema es que ellas viven en Osaka y la fiesta es en Tokio. Es así que Misato le pide ayuda a su medio hermano, Takahiro. Le pide prestado dinero para poder pagar el pasaje en tren bala. Así puede ir y volver en el día sin que sus padres sospechen que viajó tan lejos. Él le dice que le dará el dinero solo con una condición y es que le traiga un autógrafo. Misato se sorprende de que él también sea fan de los Blast, más sabiendo que Nana se parece mucho a ella. Esto lo toma como un halago, pero Takahiro le aclara que el autógrafo no es para él, sino que sería para su novia que es muy fan de Yasu. Y Misato pone esta cara. Misato le dice que le parece increíble que a su novia, siendo que le gusta a alguien como Yasu, se conforme con alguien como su hermano. Y después... pone esta cara. Es el día del evento y después de viajar muchísimo llegan a Tokio. Falta poco para que empiece la fiesta para fans, pero... Mientras tanto en el hotel, la falsa Misato, o sea Mai, y Miu conversan. Mai no va a ir ya que tiene otras tareas que hacer, y en medio de la charla a Miu se le escapa a llamarla Misato. Le pide perdón, todos están tratando de llamarla por su verdadero nombre, y le comenta que justo la otra fan, que también se llama Misato, irá a la fiesta. Y Mai empieza a poner caras de mucha preocupación. ¿Qué pasó? ¿Se destapó la olla? Miu, que como ya sabemos es muy perceptiva, empieza a preguntarle cuál es el problema. Después de todo, el hecho de tener el mismo nombre hizo que ellos le presten más atención, lo que a Mai la hace sentir más culpable. Por culpa de ella, por haber usado ese nombre falso, ahora conocerán a la media hermana de Nana. Bueno, aunque todavía no saben esa información. Miu, sin entender nada, sigue preguntándole qué pasa, y como no recibe respuesta de Mai, decide advertirle a Yasu de esta situación. Es así que va hacia la fiesta y se encuentra con Xion en la recepción. Miu pide permiso para poder entrar, pero le dicen que no es correcto que la novia de Yasu entre, ya que alguien podría verlo si sospechar. Y bueno, Miu mira a Xion porque se supone que nadie sabe que ella y Yasu son pareja, y ahora la presidenta del club de fans lo sabe. Pero Xion le dice que no le va a decir a nadie porque, además, ella ya lo sabía. Dice que ella es una íntima amiga de Yasu, algo que parece molestar a Miu, ya que ve que Xion tiene el mismo anillo de Yasu, y hasta fuma los mismos cigarrillos. De todas formas, logra hablar con Yasu, le cuenta lo que pasó con Mai, y le dice que lo mejor va a ser que preste atención a ese encuentro entre la verdadera Misato y Nana. Aunque aún no saben las razones, sospechan que algo malo puede estar pasando, más que nada por la clara preocupación de Mai. La cuestión es que Miu sigue molesta por todo lo que vio de Xion, y su enojo en peor a cuando ve la mano de Yasu, con el anillo y el cigarrillo, así que se va irritada. Nunca voy a entender a las mujeres. Por otro lado, Misato y el resto de fans están en la fiesta súper emocionadas porque van a tener un concierto exclusivamente para ellas. Los Blast aparecen en el escenario y Misato y Nana cruzan miradas. Después de tocar varias canciones, los Blast rifan sus cosas favoritas. Yasu obviamente nota el gran parecido entre Misato y Nana, y empieza a sospechar. Lamentablemente, ni Misato ni su amiga ganan nada de la rifa, por lo que están tristes. Sobre todo Misato, ya que más que el premio, lo que quería era estar cerca de Nana. Quería estar cerca de su ídola. Después de esto, Nana vuelve al escenario y da un discurso de agradecimiento. Ellos querían invitar a los 30 fans más antiguos, esos que los siguen desde que la banda aún era amateur, para agradecer por su fidelidad, pero no llegaron al cupo. La mayoría dejaron de apoyar a la banda cuando se volvieron populares. Por ejemplo, Yoko y Akiko, las que vimos en los primeros episodios. Aunque fueron invitadas, no quisieron ir a este recital exclusivo. Misato escucha muy atentamente a Nana, y se pone triste de que el evento termine sin que haya podido estar realmente cerca de ella. Pero después de esto, les piden que hagan una fila para poder salir del lugar, y ¡sí! ¡Van a tener un meet and greet con los Blast! A medida que van saliendo del lugar, les van a dar una bolsa con regalos, y van a poder saludar a sus ídolos durante unos minutos. Misato no lo puede creer. Llora de felicidad de que va a poder estar cerca de su ídola. La fila avanza, y por fin llega el turno de Misato para pasar. Nana la reconoce enseguida. Misato está tan nerviosa que no se presenta. Pero Nana le dice que no hace falta, porque sabe su nombre. Puede reconocerla perfectamente por la foto que le mandó en su carta. Le dice que sabe que se llama Misato Wehara y que vive en Osaka. Y Misato está todavía más feliz, rodeada de brillitos. Y encima Nana, que es súper experta en dar fanservice, le dice que no llore y la abraza. Y Shin, que le da envidia que Nana abrace a una fan, le da un beso en la frente a la amiga de Misato. Que encima, justo la amiga de Misato tiene un crush con Shin. Yasu le da los regalos y Misato aprovecha para pedirle el autógrafo. Nana se pone celosa de que le pida un autógrafo al hombre de la alopecia y no a ella. Pero Misato le explica que no es para ella, sino para su hermano. Nana le dice que debe ser genial tener un hermano. Y Yasu le responde que no tiene nada que envidiar, porque él es como su hermano. Algo que Nana toma con humor, pero podemos ver que no le hizo mucha gracia. Y después de esto, Nana y Misato, hijas de la misma madre sin saberlo, se despiden. Yasu le manda un mensaje a Mai. Le dice que Miu le contó todo, y que a pesar de que Nana y la fan se cruzaron, no hubo ningún incidente. Y cuando Mai por fin se alivia, le llega otro mensaje de Yasu, diciéndole que de todos modos, le parece sospechoso que ellas sean tan parecidas. Siendo que hasta parece que tuvieran los mismos genes. Hachi sale de su casa y el fotógrafo, Kurata, la está esperando. Hachi intenta evadirlo, pero él le pregunta si sabe que la madre de Nana aún está viva. Hachi se queda en shock por esa pregunta y recuerda el dolor que le causa a Nana hablar de su madre. Se lió con un tío y me abandonó. Igual ya se ha muerto en alguna esquina. Joder, no tengas un crios y luego no vas a cuidarlo. Así que le grita que espere. Ellos van a un bar a hablar más tranquilos y Kurata le muestra las fotos. Hachi obviamente le dice que no va a sacarle nada de información a ella y que desconfía de la información que obtuvo, ya que le parece extraño que la madre biológica de Nana la abandone y después tenga otros dos hijos. Es así que Hachi decide viajar a Osaka para ver si puede hacer algo. Quiere evitar que Nana salga dañada por esta información. En el lugar, la recibe la mismísima Misuzu. Se sienta en la barra y la atiende su esposo. Se da cuenta de que es una persona muy amable. Le dicen que puede poner lo que quiera en la televisión y justo Nana está en un programa de preguntas y respuestas. Al parecer, a la gente le gusta mucho su participación porque ella siempre contesta sarcásticamente sin importarle si va a ganar o no. El señor Wehara se ríe muchísimo con las respuestas de Nana, lo que nos da una pista de que no debe saber sobre el pasado de su esposa. Hachi piensa que debe estar mal la información de Serge porque es imposible que el esposo se ríe así mientras Nana está en la tele y Misuzu esté tan calmada. Y en ese momento llega Misato. Por como está vestida, podemos notar que recién llega del evento con los Blast, además de que tiene la bolsa con los regalos. Hachi se sorprende de que sea fan de los Blast y la invita a sentarse a su lado para que vean juntas el programa. Hachi la observa y piensa que es muy, muy linda. Y vemos la imagen de una gatita negra y una blanca, como si fuera otra versión de Nana. Incluso Hachi piensa que quisiera conocer al hermano mayor de esta chica para ver si es tan lindo como el resto de la familia. Y en ese momento se da cuenta de que Misuzu llamó a su hija con el nombre de Misato y el apellido es Uehara, lo que hace que de repente todo tenga sentido. Ella recuerda que la falsa Misato dijo que sabe absolutamente todo de los integrantes de Blast. A mí no se me escapa un solo dato sobre los grupos del pueblo y no quedará detalle que yo no haya descubierto. ¿Ah sí? Por lo que Hachi piensa que es posible que haya usado ese nombre para sentirse la hermana de Nana. Pero lo que no tiene sentido para ella es que Misuzu haya abandonado a Nana. Hachi piensa que debe tener una buena razón. Porque le parece imposible que una madre abandone a un hijo y le sea tan indiferente como para ni siquiera contarle a su familia. Le parece imposible que sea tan fría como para ver a la hija que abandonó en la televisión y no expresar nada. De todos modos, Hachi notó que la familia Uehara es muy feliz. Y la noticia de que Nana es la hija biológica de Misuzu puede afectar esa armonía que tienen. Es por eso que decide hablar con ella a solas. Hachi, que parece que aprendió bastante de Takumi, tiene un plan para sacar información. Primero le pide indicaciones de una dirección para que salgan a la calle y puedan hablar a solas. Y una vez ahí, le dice que ella es la esposa de Takumi de Trapness. Sabe perfectamente que si ella es la madre biológica de Nana, no va a poder disimular su expresión y va a saber perfectamente quién es ella. Mientras que, si no tiene nada que ver con todo esto, no sabrá quién es Takumi de Trapness. Y el plan de Hachi salió a la perfección, ya que Misuzu abre grande sus ojos. En capítulos anteriores, vimos que ella leía la revista con el artículo que hablaba sobre Hachi. Así que sabe perfectamente que Hachi es la mejor amiga de Nana. Y con solo su expresión, Hachi se dio cuenta de todo. Le dice que una revista va a sacar un artículo sobre ella, diciendo que es la madre de Nana. Le dice que eso va a ser un escándalo y que seguramente su negocio se va a llenar de periodistas. Es por eso que quiere protegerla a ella, a su familia, pero sobre todo a Nana. Le dice que ella solamente quiere advertirle para que juntas piensen cuál es la mejor forma de actuar. Misuzu, aún después de esto, aún sabiendo que Hachi es amiga de Nana, le dice que no sabe de qué está hablando y que no son más que mentiras inventadas por los periodistas. Que al tratarse solo de mentiras, la gente ignorará esta noticia. ¡Cállate! No importa que sea verdad o mentira. Hachi le explica que no importa que sea verdad o mentira, porque eso no quita que su casa se va a llenar de periodistas y que mucha gente va a creer ese rumor. Así como también toda su familia va a salir lastimada. Pero Misuzu sigue firme en su posición de ignorar la verdad y seguir fingiendo que Nana nunca existió. Algo que Hachi, quien tiene una versión de la maternidad totalmente diferente, no puede entender. Si te quedas embarazada, lo más natural es querer criar a tu propio hijo. ¿Y por qué es natural? No puedo explicarlo. Misuzu sigue insistiendo en que todo eso no es más que una mentira y le pide que nunca más vuelva a pisar su negocio. Mientras vemos como Misato cuelga en su habitación el póster de Nana. Hachi toma un tren de regreso a su casa y aparece Kurata. Claramente él quería que todo esto pasara. Como Misuzu no habla con los periodistas y niega todo, su última jugada era decirle a Hachi y ver si ella podía ver si revelaba algo. Ahora solo le falta hacer que Hachi le cuente la verdad de lo que Misuzu le dijo. Así que decide extorsionarla mostrándole una foto de Shin y Leila. Hachi se desespera y no puede creer que tenga esa foto y le suplica que no lo haga. Kurata le dice que esta vez no va a poder salvarse. Hachi no entiende a qué se refiere con esta vez y él le explica que anteriormente Takumi reveló su matrimonio con ella para ocultar la foto de Leila y Ren. Le dice que hay fotos escandalosas de ellos abrazados y además esa noche la pasaron juntos en la casa de Ren. Y aunque esto claramente sería un escándalo, Hachi sabe que Ren y Leila no tuvieron nada. Pero obviamente la enoja que Takumi le haya mentido. Le dijo que la compañía por fin le dio permiso para casarse. Le mintió en la cara. Sea como sea, Kurata le dice que será mejor que le diga qué le dijo Misuzu o si no, la foto de Leila y Shin va a salir en todas las revistas. Hachi desesperada le dice que Misuzu no le dijo nada y Kurata le cree, por lo que se rinde. Usar a Hachi para obtener información de Misuzu fue su última jugada. Es evidente que ella no va a decir nada de su pasado. Le dice que promete destruir la foto de Shin y Leila siempre y cuando Hachi no le cuente nada a nadie sobre Misuzu, para que la revista tenga la exclusiva. Y Hachi se queda llorando en el tren. En la editorial nos revelan que todo esto no fue más que una trampa de Kurata. La de la foto no es Leila, sino que es Ryoko. ¿Se acuerdan de la azafata que le enseñó sobre su trabajo? Hace varios capítulos Ryoko le manda mensajes a Shin y él no le contestaba. Pero esta vez podemos ver que se reencontraron. Y por fin, Yasuo y la falsa Misato se encuentran para revelarnos este gran misterio. Por fin vamos a saber por qué Mai Tsutsuki, una simple fan, le dijo a su ídola que se llamaba Misato Wehara. Por fin sabremos por qué se puso el mismo nombre que una media hermana que Nana desconoce. Mai le cuenta que tuvo padres muy ausentes, que se la pasaban trabajando y nunca estaban en su casa. Por eso tuvo una conexión muy especial con su abuelo, Genichiro Tsutsuki, con quien pasaba muchos días. A su abuela no pudo conocerla ya que falleció antes de que ella naciera. Por eso él la cuidaba. Pero cuando Mai tenía 15 años, su abuelo falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Es así que ella, sin poder superar esa pérdida, se puso a revisar las cosas de su abuelo y encontró unos diarios que él escribía. Descubrió que su abuelo era amante de la abuela de Nana. Nos cuenta que Mishuki Osaki, la abuela de Nana, vivía en Tokio con su esposo y su hija Misuzu, pero quedó viuda, por lo que volvió sola con su hija a su pueblo natal. Fue así que empezó a trabajar en bares nocturnos para poder sobrevivir. El término que usa Mai para describir a qué se refería exactamente con esos trabajos nocturnos es... Misuzhoubai. Este término es muy ambiguo y, por diferencias culturales, es muy difícil de traducir. Pero básicamente la abuela de Nana trabajaba en la noche atendiendo clientes en bares clandestinos. Puede que haya ejercido la prostitución como puede que simplemente acompañaba a los clientes mientras bebían, por lo que este diálogo deja libre interpretación del lector a qué se refiere exactamente. Mai nos cuenta que su abuelo viudo frecuentaba esos bares y así conoció a la abuela de Nana, siendo que así comenzaron un romance. Ya en pareja, Genichiro ayudó a Miyuki dándole dinero para que pueda abrir su propio restaurante. Obviamente Nana jamás supo nada de esta historia, ya que su abuela era muy orgullosa. Mai nos explica que su abuelo amaba muchísimo a Miyuki y que en su diario puede ver que él estaba muy preocupado por Misuzu y Nana. Por parte de Misuzu, él intentó tener contacto con ella por carta e incluso Mai nos cuenta que su abuelo fue a visitarla a Osaka. Pero Misuzu le dejó en claro en una última carta, escrita en 1988, que no quería saber más nada de su pasado y que quería que la deje en paz. Y después de que la abuela de Nana falleciera, él seguía escribiendo en su diario sobre Nana. Y una de sus últimas notas dice que la vio sonriendo con un chico por la calle y que nunca antes la había visto tan feliz. En su diario, dice que él le preguntó a Nana si ese chico era su novio. Pero ella le dijo que no, que solo era un amigo con el que compartía una banda. El abuelo de Misato sabía perfectamente que Nana había quedado totalmente huérfana. Ya no tenía ningún familiar cerca, así que verla sonriendo y rehaciendo su vida lo alivió. La que no se sintió muy aliviada fue Misato, ya que esa fue la última nota de su abuelo. Ya no tenía más información. Ya estaba demasiado comprometida con toda esta historia. Había leído todos los diarios de su abuelo y no podía cerrar esta novela así como así. Ahora quería conocer a Nana. Quería de alguna manera continuar los diarios de su abuelo. Es así que fue a verla a un recital y quedó completamente enamorada de ella, sintiendo que tenía una conexión importante por compartir parte de su pasado. Además de que sintió una gran admiración por ver a Nana en un escenario tanto lo todo, intentando seguir adelante a pesar de todo su doloroso pasado, que solo ella conocía. Ella le explica a Yasu que usó el nombre de Misato Wehara porque sentía que de esa forma ella no sería una simple fan para Nana. Aunque nadie lo sabía, la hacía sentir especial usar ese nombre y sentirse como su hermana menor. Y mientras más se involucraba, más se obsesionaba con todo el círculo de Nana, investigando incluso al resto de los miembros de la banda. Ahora se siente culpable porque, por usar ese nombre, ahora la verdadera Misato Wehara está en contacto con Nana. Tiene miedo de que su ídola salga lastimada si su pasado se descubre. Nunca pensó que algo así podría pasar. Pero lo importante es que ahora Yasu sabe todo esto y va a poder ayudar a Nana si este escándalo sale a la luz. Y hablando de escándalos, Hachi no puede dormir. Ella se está quedando en la casa de sus padres y tiene que disimular que todo está bien, pero no deja de pensar en la noticia de la madre de Nana y en la foto de Shin y Leila. Además, también se enteró que Takumi vendió la noticia de su casamiento solo para salvar a su princesita Leila de un escándalo peor. Ya no puede más con la situación y decide llamar a Takumi para pedirle ayuda. Él le dice que es imposible que esa foto sea real, ya que ni Shin ni Leila son tan tontos como para estar juntos en un parque. Además de que tampoco tiene sentido que Serge intercambie una noticia así. Y la forma en la que Takumi le habla la hace sentir a Hachi muy tonta por haber caído en la trampa, cuando claramente ella se sentía muy frágil porque acababa de ver a la mamá de Nana. Fue todo muy confuso para ella. Y a pesar de todo esto, Hachi por teléfono le pide ayuda a Takumi. No quiere que la noticia de la mamá de Nana salga a la luz, pero Takumi le responde que no le interesa porque eso no es asunto suyo, que para esas cosas es mejor que le pida ayuda a Yasu. Y Hachi enojada le dice que está bien y le corta. Algo que a Takumi parece no afectarle porque después de esto vuelve a la fiesta en la que estaba y se acerca a una de sus amantes. Oye, ¿quién es esa Estela? Es un ligue de Takumi. ¿Tiene novias hasta en Londres? Es la que tiene esperando en Inglaterra, pero después también está en la mañana. Dime, ¿qué pasa? ¿Alguien acá está sorprendido por esta actitud? ¿Alguien? Muy bien. Hachi está enojada, triste y angustiada. Su esposo es tan frío que ni siquiera es capaz de fingir empatía. Y en ese momento su hermana entra a la habitación y le da una revista. Takahiro, el hermano de Misato, está volviendo a su casa de madrugada después de haber estado con su novia. Pasa por una tienda y quien atiende en la tienda lo conoce. Al parecer ese chico está enamorado de Misato y hacen algunas bromas ya que le pide a Takahiro que le haga de cupido con su hermana. Lo importante es que después el hermano de Misato vuelve a su casa y a pesar de ser plena madrugada ve a unos periodistas en la puerta de su casa. Ellos le dicen que son de una revista. Después de esto vemos como él entra corriendo a la habitación de su hermana y le dice que por ningún motivo debe abrir las ventanas ni salir de la casa. Sí, y la triste noticia del pasado de Nana finalmente salió a la luz. Y sí, en estos momentos de la historia el pasado de Nana empieza a descubrirse desde distintos puntos de vista, ya que en estos tomos tenemos un capítulo especial dedicado solo a Nobu, donde veremos entre otras cosas cómo empezó su amistad con Nana. Empezamos viendo a un pequeño Nobu robando caramelos del mostrador. Podemos ver que su mamá, harta de que coma tantos caramelos, lo amenaza con encerrarlo en el depósito. Algo que Nobu no quiere porque tiene miedo de los fantasmas. El pequeño Nobu, con tan solo cuatro años, está llorando y la recepcionista que habían contratado para su hotel le llevó un caramelo a escondidas. Y así es que nos presenta a su primer amor. Pero la recepcionista se casó y dejó de trabajar ahí. Y fue así como se enamoró nuevamente. Una compañera no quería tomar la leche en la escuela y él se ofreció a tomarla todos los días por ella. Pero la chica se mudó a un pueblo lejano. Después se enamoró de una compañera del campamento, básicamente porque ella le tenía miedo a los insectos y él la ayudaba. Pero dejó de ir al campamento. Y este principio nos hace acordar mucho a Hachi, donde al presentarse también nos cuenta cómo buscaba enamorarse en cada ocasión que podía. Solo que Nobu tiene un target específico de chicas que le gustan. Las chicas en apuros. Sin embargo, él dice que en su adolescencia conoció al verdadero amor. Sí, Ren. Bueno, no Ren, sino la guitarra de Ren. Deslumbrado ante ese concierto escolar, escuchando la guitarra de Ren, descubrió su pasión y se inscribió en el club de música, llevando una guitarra muy cara que le compraron sus padres. Aunque todavía ni siquiera sabe tocarla. Es así como Ren le dice que es un niño mimado. También conoció a Ren fuera de la escuela, dando conciertos, dándole amor a sus fans en el escenario y también conoció a Yasuo en su adolescencia de versión con pelo. Que, de hecho, podemos ver que mientras iban a una de esas fiestas en casa de Ren, él está al lado de una chica. Una chica que tiene un lunar en la mejilla. Sí, esa es Xion. La que actualmente es la presidenta del club de fans y a quien Miu le tiene celos. Nobu descuidó sus estudios y le empezó a ir mal en la escuela, así que su padre le quitó su guitarra. Desesperado la buscó por todos lados. Incluso podemos ver cómo la busca en el depósito, que está lleno de fantasmas. Lo importante es que la ausencia de su guitarra lo hizo darse cuenta de que de verdad ama la música. Así que empezó a trabajar para poder comprarse una propia. Algo que a Ren le sorprende, pero también parece haberlo hecho empatizar con Nobu. El niño malcriado, hijo único que heredaría un hotel, estaba trabajando por su cuenta. Incluso Nobu, que relata esta historia, dice que él sentía que tener el estómago lleno, un cuarto y padres que te mantengan era algo normal para todos. Pero alguien apareció en su vida para mostrarle que la vida no es tan sencilla. Nana Osaki ingresa a su misma escuela en su mismo curso y enseguida él intenta hablar con ella. Pero Nana lo ignora, y lo ignora, y lo ignora, y lo ignora. Nobu nuevamente se siente atraído hacia las chicas en apuro. Él sabe que Nana no lo odia a él en particular, sino que ella odia a la vida en general. Por eso, él quiere mostrarle que la vida puede ser divertida si encuentras algo que te apasione. Es así como le empieza a prestar CDs, porque él sabe que la música puede hacer milagros. Gracias por los CDs. Ya me vas a darse algo más. Al final, Nobu pudo comprarse su propia guitarra y en la terraza de la escuela se junta con Nana a charlar. De hecho, Nobu es quien le presenta a Nana la ropa de Vivian Westwood, ya que Nana se interesaba por una remera de los Sex Pistols que él tiene puesta. Nobu nos dice que nunca sintió una atracción amorosa por Nana y que siempre se trató genuinamente de una amistad. Después de las vacaciones, comenzó a correr el rumor de que Nana ejercía la prostitución y por eso fue expulsada de la escuela. Nobu le dice que debería desmentir el rumor y así poder continuar con sus estudios, pero Nana le dice que en la noche tiene que ayudar a su abuela en el bar, quien no le paga nada y si en el día estudia, no le deja tiempo para trabajar y juntar dinero. Nobu, desconcertado, le pregunta si acaso está trabajando para comprarse algo y Nana le responde que no trabaja por razones tan superficiales como comprarse cosas. Que ese pensamiento es claramente el de un niño rico, que no tiene idea de lo difícil que es trabajar para subsistir. Nobu se enojó muchísimo por el comentario de Nana, aunque piensa que tiene razón. Piensa que tampoco había necesidad de decírselo tan bruscamente. Es así que después de esto se distanciaron. Nobu se puso de novio con una chica de otra escuela y, bueno, estaba concentrado en otras cosas. Hasta que un día solo en la terraza de la escuela empezó a nevar, por lo que empieza a bajar las escaleras y de repente la puerta se abrió. Pensó que había alguien, pero solo escuchó pasos alejarse. Nobu nos dice que lo invadió una angustia muy fuerte y recordó a Nana. Se siente culpable de haber perdido contacto con ella por una pelea tonta, siendo que él era su único amigo. La llama por teléfono y Nana atiende. Él empieza a hablar con ella alegremente, pero ella empieza a llorar. Le cuenta que su abuela falleció hace un mes. Es así que Nobu va a visitarla a su casa y, como siempre, Nana oculta su tristeza y finge tener la situación completamente superada. Ella le cuenta que está trabajando limpiando edificios y oficinas en el día y en la noche en una fábrica de comida. También le dice que se tomó dos días de descanso ya que debe embalar todas sus cosas porque mañana va a mudarse a un departamento más pequeño, ya que no puede pagar este. Nobu se da cuenta de que, como Nana no tiene celular y el único contacto que tiene con ella es un teléfono fijo, entonces quien se presentó en la terraza de la escuela fue el fantasma de su abuela. Porque si Nana se mudaba, él ya no tendría su nuevo teléfono y perderían por completo el contacto. Es así que decide agradecerle a la abuela de Nana por esto. Además, en agradecimiento, le hace una importante promesa a cambio. Le dice que desde ahora, no importa qué tan difícil se pongan las cosas, si se vuelve a pelear con Nana por alguna razón, va a dar su mejor esfuerzo por amigarse rápido. Porque sabe que Nana, así como tiene un buen corazón, también tiene problemas para ser amigos. Así que promete que él va a ser su amigo para toda la vida. Y así, ella podrá descansar en paz. Ren le da a Nobu dos entradas para un recital que dará en la noche de Navidad. Y podemos ver el momento en el que Nobu le insistía a Nana con presentarle a Ren. También podemos ver que termina rompiendo su relación con su novia, ya que ella sentía celos de que él y Nana compartan una banda. Pero para Nobu, siempre la música es su prioridad. Esto le dio una importante lección. No importa cuánto se amen dos personas, si no respetan los sueños del otro, no pueden seguir juntos. Y Nobu recuerda cómo Hachi lo apoyaba firmemente con su banda, siendo que en el papel de los deseos escribió que quería que los Blast triunfen pronto. Sin embargo, podemos verlo como actualmente está con Yuri, a quien también le hizo una importante promesa. Le permitió estar a su lado hasta que finalice el contrato, así como también mantenerla económicamente. Y este capítulo especial termina con la primera guitarra de Nobu, esa que su padre le quitó. Y nos dice que tiene el presentimiento de que, cuando por fin vuelva a ver esa guitarra, con ella nacerá una nueva melodía que va a ser tan hermosa que lo hará llorar. Y por último, en estos tomos tenemos una escena del futuro muy reveladora. Un personaje misterioso está en la mesa del departamento 707. Está leyendo un guión. Hachi entra al edificio, toma la correspondencia y sube las escaleras. Y ahí se encuentran con... ¡Sí! ¡Es Albert! No, es Sheen. Le dice que tenía muchas ganas de verla y, como no respondía a su celular, llamó a su casa. Ahí le dijeron que ella estaría en el departamento 707. Hachi, en un diálogo en off, nos dice que aún no ha encontrado el juego de llaves que tenía Nana. Y es por eso que tiene la esperanza de entrar al departamento y verla sentada en esa mesa. Entre la correspondencia hay un sobre sin sello, lo que quiere decir que la persona fue especialmente al lugar a dejarlo. Hachi piensa que tal vez sea de Nana. Lo abre y Hachi lo ve. Se lleva la mano la cara. Son fotos. Fotos actuales de Nana. Hachi no puede creerlo. A pesar de que tiene un peinado diferente, puede reconocerla por el anillo y el tatuaje. Y Hachi no puede evitar llorar de felicidad al comprobar que Nana sigue con vida. Estos capítulos fueron increíbles, pero increíbles. Primero, porque Misato y Nana tuvieron por fin su primer encuentro real. Pero lo más importante es que nos revelaron por fin por qué Mai usaba un nombre falso. Misato. ¡Mi nombre! ¡No puedo creer que de verdad te acuerdes de mi nombre! Y no solo eso, sino que empezamos a tener algo de información sobre la abuela de Nana y su trabajo después de quedar viuda. Porque si analizamos esto, es muy hipócrita de su parte que habiendo trabajado en bares nocturnos, haya sido tan dura en la crianza de Nana, diciéndole que ni siquiera puede usar vestidos porque está mal seducir a los hombres. Nos gustaría hacer un video específicamente con teorías cuando terminemos la serie, pero en este video vamos a terminar con una. Descubrimos que Misuzu no solo se enemistó con su madre, sino que también con el abuelo de Misato. Quiso perder contacto con todos, y esto nos da a pensar que tal vez, siendo que desconocemos quién es el padre de Nana, pensamos en la posibilidad de que sea Genichiro Suzuki, el abuelo de Misato. Con lo turbia que viene siendo esta historia y las temáticas que trata la autora, no nos parece imposible que Misuzu haya sido abusada por él y que esos abusos hayan terminado en un embarazo. Haciendo que Misuzu sí le tenga que contar a su madre todo lo que estaba pasando. Y sabiendo los pensamientos que tiene la abuela de Nana, lejos de ser empática con su propia hija y creerle lo que le pasó, la culpó de seducir a su pareja. Eso explicaría por qué tuvieron una pelea tan fuerte como para que Misuzu quiera salir del registro familiar. Así como también explicaría por qué la abuela de Nana se empeñó tanto en que su nieta nunca quiera seducir hombres. Recuerdo que la abuela me repetía, me aseguraré de que tú nunca seas como tu madre. Por eso nunca me compró vestidos de color rojo o rosa como lo llevaban las chicas de mi edad. Decía que aquello solo servía para atentar a los hombres. Y también explicaría por qué Misuzu se sintió incapaz de querer a Nana. Incapaz de querer a una hija que la conectaba con un pasado que definitivamente no puede superar. Prometo que vendré a buscarte, Nana. Volveré muy pronto. Ya lo verás. Y no solo eso, sino que también explicaría por qué el abuelo de Misato quedó tan obsesionado con esta historia. Escribiendo diarios, relatando todo y mandándole cartas a Misuzu intentando encontrarse con ella. Sí, les dijimos que esta historia se iba poniendo cada vez más turbia turbina turboman. Y les aseguramos que esto no es nada. Va a ponerse cada vez peor. Nos gustaría que nos dejen en comentarios sus teorías con la información que tenemos. ¿Qué creen que fue lo que enemistó a Misuzu con su madre? ¿Por qué creen que el abuelo se obsesionó tanto con ellas? ¿Por qué creen que la abuela de Nana, siendo que trabajaba en bares nocturnos, tiene tanto resentimiento con las mujeres? Como siempre, vamos a estar leyendo y dando corazones a sus comentarios. Porque, créannos, los leemos todos. Completamente todos. Es de las cosas que más disfrutamos de hacer los videos. Como siempre, agradecemos a los miembros del canal por su aporte y también a quienes dan like y recomiendan nuestros videos. Sin ustedes, esta saga tan larga de resúmenes no sería posible. Realmente, si continuamos con el manga, fue gracias a su apoyo. Así que no olviden dejar su like. También queremos hacer un agradecimiento súper mega especial a Víctor Gutiérrez, ya que teníamos muchísimas dudas con respecto a la traducción. Ninguna de las traducciones oficiales explicaba realmente los diálogos. Y él nos explicó todo el contexto que necesitábamos para poder entenderlos. Así que, muchas gracias, Víctor. En fin, hablando de contexto, ya saben que se viene. Las escenas favoritas del canal. ¿De dónde ha salido tanta gente? Es genial. A mí, en el fondo, me da pena. Ahora, con tantos fans, Nana ya no se acordará de nosotras. ¿Será que estoy hasta las narices de ser un buen chico? ¿Un buen chico? ¿Noki? Yo solo quiero irme a mi casa. Pues vete. No te necesitamos, Naoki. Sin ti la banda también funciona. Misato. ¡Mi nombre! ¡No puedo creer que de verdad te acuerdes de mi nombre! Dime, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? No puedo explicarlo. ¿Usted tampoco puede dormir bien? Si te pasas por mi habitación, igual puedo. ¡Eso ni en broma! ¿No ves que yo no estoy hecho para esta vida de abstinencia? No me extraña que los hombres te engañen tan fácilmente. ¿Hachiko se está retrasando, no? Shin, deja de hablar como Misato, ¿quieres? Estás demasiado mono. Te pondrás cachondo viviendo con él. No importa un carajo, tómate la te. ¿Pero quién te conoce, va? ¡Vete a la cama! Lo muy rancia. Nana, cuando te oigo cantar, me siento viva. Supongo que Nana estaría encima. Pero, ¿y el colegio? No tienes que preocuparte por eso. ¿Cómo lo habrás sabido? Tal vez sea intuición de madre. Atiendo, boludo. ¿No te das cuenta de atiendo, boludo? No puedo explicarlo. Los hombres sí que son personas. No es tan malo ser mujer. A ver, ¿qué me cojo? Y ella se lo tragó. Piensa un poco. Eres cortito, ¿eh? Es un secreto. ¡Venga, ya que fue! Dime, ¿qué pasa?